Soy Ayman, soy de Siria, salimos de Siria a Jordania y luego venimos a España. Un día feliz, el día tengo trabajo y mi familia no falta nada y mi hijo tiene escuela. La familia de Ayman representa uno de los casos de acogida de refugiados sirios. Vivió seis meses en el centro de Logroño, un tiempo en el que los técnicos y voluntarios de Cruz Roja Española les apoyaron y les ayudaron a adaptarse a una nueva situación, a un nuevo país. Ahora, con el compromiso de España en el proyecto de reinstalación de más refugiados, otras personas como Ayman están viviendo su misma experiencia. Cruz Roja Española lleva más de 30 años trabajando con refugiados, experiencia que se convierte en fundamental a la hora de tratar a este tipo de personas que necesitan sobre todo comprensión y ayuda. En los centros se les enseña castellano, se les enseña el país donde están, se les habla de sus derechos y sus obligaciones, se les sitúa. Normalmente son personas que cuando llegan no saben a qué país llegan, no saben cómo funciona esto, ni las instituciones, ni los colectivos, ni cómo tienen que comportarse. En lo que va de año, Cruz Roja Española ha atendido a más de 6.500 personas solicitantes de protección internacional y refugiados y a través de diferentes programas de acogida e integración. La institución cuenta con una red de dispositivos de acogida en 11 localidades y está ampliando su capacidad para poder atender a las personas que lleguen en los próximos meses. Se ha acogido a familias del campo de refugiados de Jordania. Son familias que se han ido directamente, que han venido de esos campos de refugiados y que se encuentran ahora mismo con nosotros en el centro. Y ahora la fase que estamos todos esperando ya, que va a ser la fase de reinstalación. Cruz Roja cuenta con equipos especiales de intervención que cubren todas las áreas necesarias para la acogida de estas personas, desde trabajadores sociales hasta educadores, abogados, psicólogos, mediadores o técnicos de empleo. Un gran colectivo que se suma a la capacitación, la actitud y la ilusión. Los refugiados aquí llegan con mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha desconfianza de todo debido a lo que ellos han pasado. Enseñarme ellos, sobre todo la lucha, la constancia que tienen de cara, por ejemplo, que tienen un problema y aún teniendo, bueno, tienen miles de problemas, las mochilas que traen ellos están cargadas de problemas y se concentran, intentan trabajar, intentan venir a clase a pesar de los problemas que tienen y intentan sobrellevarlo de la manera que pueden para intentar hacer una vida nueva. Ay, me da mucha satisfacción, son la mayoría muy agradecidos, con las clases veo que aprenden bien, bueno, luego cuando les va bien la verdad es que me siento muy feliz. Cruz Roja Española pone en marcha un plan integral que abarca desde la primera acogida y respuesta a todas las necesidades básicas, la posterior formación para la adaptación e inserción sociolaboral de los refugiados y luego el acompañamiento de estas personas cuando ya disponen de la independencia económica. Un trayecto que se inicia como en el Centro de Acogida de Refugiados de Logroño, en la ilusión compartida de que estas personas casi casi se sientan como en casa.